Actualmente desaparecen alrededor de 400 niños por días, de los cuales al menos la mitad desaparecen en Estados Unidos. Basta con hacer una búsqueda en internet para encontrar los testimonios de madres y padres que han perdido a sus hijos de maneras raras en lugares donde parecen seguros. Uno de estos lugares son los restaurantes de comida rápida conocido como McDonald's, en los que han habido reportes de al menos una media docena de desapariciones de infantes en estos últimos años. Dichas cadenas se justifican, diciendo que estos casos han ocurrido afuera de sus restaurantes y no en su interior. Hace unos años me gradué de periodista, y tuve la fortuna o la desgracia de presenciar un hecho bastante siniestro ocurrido en un McDonald's cerca de mi localidad. Un padre desesperado habla con empleados del establecimiento, pidiendo que por favor les ayudaran a encontrar a su hijo, él aseguraba que la última vez que vio a su hijo, había sido en la piscina de pelota, y cuando volvió no lo encontró por ningún lado. Poco después llegó la policía y esto escaló a un grado mayor, cuando no dejaron salir a nadie hasta que era muy tarde. Por supuesto revisaron las cámaras de seguridad, pero no pudieron ver nada sospechoso. Este hecho me motivó a investigar un poco más del tema, sobre desapariciones en restaurantes de McDonald's. Tuve la dicha de encontrarme con blogs de padres que les había pasado lo mismo. Estos testimonios encajaban unos con otros, había coincidencias, las cuales me hacían pensar que no eran casos casuales, que había algo en McDonald's, algo bastante oscuro y aterrador dentro de sus establecimientos. Me di la tarea de ir a los McDonald's en los que habían ocurrido casos similares, solo dos McDonald's me quedaban cerca, entrevisté a cuanto empleado pude. Pero era inútil, nadie me daba una respuesta favorable. Contacté con colegas en otras ciudades e incluso en otros países como España, Suiza, Alemania, Francia, pero nada. Revise nuevamente los blogs y me di cuenta que una madre dejaba su número telefónico. Rápidamente me puse en contacto con ella. En una llamada de varias horas, ella me comentaba que sus dos hijos desaparecieron sin ningún motivo, ella esperaba afuera del baño mientras hacían sus necesidades, pasaron minutos y no salían. Imaginando lo peor, entró rápidamente y se encontró con que no había nadie en el baño. En unos minutos tras el escándalo de la madre, la policía se presenta al lugar, revisaron las cámaras de seguridad, ella cuenta que la transmisión de las cámaras se cae por dos segundos, segundos los cuales a ella les parecía sospechosa. El gerente alegaba que era por un fallo, y que no había que darle más vueltas al asunto. Investigaciones posteriores la señalaban a ella como posible culpable de las desapariciones de sus hijos. Esa historia me impactaba totalmente, ya que era insólito que se le acusara, de ser la perpetradora de lo que evidentemente era un crimen organizado, aunque lo que más resumbaba en mi cabeza, era el hecho de saber si dichos segundos en los cuales la cinta fallaba, eran por un fallo, o si la cinta estaba manipulada a propósito. Me dispuse a investigar más, pero, como ya dije la información era muy escasa. Hasta que, como si fuera una pesadilla a punto de empezar, un amigo se contacta conmigo dejándome un link a una página rara bastante reciente, la cual usuarios anónimos hablaban sobre, lo que deducía, era un negocio bastante mórbido dentro de un McDonald's en específico. Al entrar a la página me di cuenta que tenía un diseño básico, siendo que solo había un contador de visita, que para ese momento era de tres y un chat, en este chat había un usuario llamado, Malhear Lover, el cual comentaba en ruso lo siguiente. Espere mucho para esto, la quiero cocida como nunca, bravo. Otro usuario le respondía. No es posible, los precios están muy elevados, pero me la juego. Al leer esto intenté hacerme pasar por un usuario más, seguirle el juego a ver si, me daban alguna información, preguntando un poco sobre esto, pero, ahí los dos usuarios pararon de escribir, supe que de alguna forma, se habían dado cuenta que yo no era uno de ellos. Después de varios minutos el usuario responde lo siguiente. ¿Quién carajo serés? No supe que responder de inmediato, tarde varios minutos, cuando de repente sin darme tiempo a responder, me envía solo un link. Tenía mis dudas al ingresar al link, que fuera un malware que podía joderme el ordenador, pero la curiosidad era demasiada, y terminé entrando al link, el cual automáticamente descargó un archivo, al terminar dicha descarga, lo extraje y era un blog de nota en el cual había una coordenada, fecha y hora, la cual era 27 de mayo 3 de la mañana. Introduje las coordenadas en Google Maps, y esta era de un McDonald's en el norte de los Estados Unidos, atravesando una zona rural muy alejada de la ciudad. Llegar a este lugar donde se encontraba era bastante complicado, porque había varios caminos que te confundían y te llevaban a zonas repletas de vegetación, sin contar el sinnúmero de baches que había en estos, y claro que estaba anocheciendo. Pero finalmente llegué, este lucía abandonado de no ser de la típica luz titilante que salía de la gran hemi amarilla que caracteriza a este tipo de restaurantes. Solo que este era diferente, este tenía un horrendo color azul en vez del icónico color amarillo. No les mentiré, tenía miedo, y un mal presentimiento. Vi que había un estacionamiento y un automac, pero lo que me sorprendía es que el lugar estaba lleno de carros, a pesar de estar totalmente apartado. En fin, entro al establecimiento, detallando un poco sus colores, veo que el color azul es el más notable. Noto a las personas del lugar felices, esto me parecía un poco perturbador, pero apenas empezaba. Me acerco al mostrador y al ver el menú me horrorizo completamente, ahí tenían escrito como platillos principales. Mac niños, mac tripas, mac mierda. Detrás del mostrador se encontraba un anciano bastante mayor, ofreciéndome una hamburguesa, la rechace con la cabeza, pero había algo que me obligaba a morderla. No pude más y le pegué un mordisco, sabía jodidamente deliciosa, pero mientras mis papilas gustativas se adaptaban, percibí un sabor extraño. Con mis dedos me saqué de la boca, algo que estaba en la carne. Una uña, ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. El anciano me dice, mac dedos de parte del señor McGillover, dejando ver su dedo amputado. Me despierto en medio de un estacionamiento, cuando tan siquiera pueda levantarme a organizar mis pensamientos y emociones, veo un nuevo mensaje de un número restringido, que decía, 27 de octubre 3 de la mañana.